Marixia se cortó el pelo. ¿En serio? ¿Cómo le pedí? Le hacía falta. ¿Está acordada? Yo le pedí, le pedí. Porque yo me equivoqué. Yo la maquillé varias veces a Marixia para una tapa de disco. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Cachaca, cachaca. Cachaca, cachaca. Porque yo me había olvidado. Vos haces tantos momentos conmemorativos. Vos hablaste del suyo. No, yo le dije los dos bandos de acá a los costados que cortan la fluidez de sus pómulos. ¡Ay! No sabemos en qué momento. No sé qué decirlo así. Si no, no sirve. Claro, para que no se olvide. Casi ahogándose con la lengua. Ella le agarró un ataque que se cortó el pelo y... Nada, no pudo esperar al estilista. ¿No? ¿En serio? Así que se lo cortó ella. Sola. En un arrebato. Sí, yo la veo muy emprendedora. Y... Un drama. No, no. Un verdadero drama. Otro más. A ver. En el baño. Sí, totalmente. Te prometen un mono este. Chicas, larguen las tijeras. La semana pasada Fernanda se cortó. ¡Tum! Ahora vos, ¡tum! No, el flequillo... Mañana viene la dana pelada. El flequillo siempre me perteneció. No dejo que nadie me toque el flequillo. Muy bien. Pero se quedó medio escalonado. Bueno, sí, siempre me queda para... Pero vos ves bien. ¿Ves bien? No importa. Yo veo muy bien. ¿Ves qué me pasa? A lo mejor no tengo pulsa. Pero no importa. Es como que todo lo que dice es grafo. Se lo cortó ella porque no deja que nadie le toque el pelo. No tiene como look. No me tocó ni un pelo. Yo creo que ella un poco el flequillo se lo tiene que cortar porque tiene una cara chiquita con pómulos que, bueno, es una mujer que tiene unos rasgos muy marcados. Fija, se corta un poco el flequillo y le aparecen los ojos y le va a quedar un poco mejor. No tanto un corte tipo rolinga. ¡Ojo! No un flequillo de un centímetro. ¿Y qué opinás de los bandos? Estas cosas del costado que le corta todo. Muy cerrado. Ella se lo hace como que la enmarque. Muy cerrado. No, no, no. Tiene una linda cara. Así es acá. Muy cerrado así. Parece los casamientos de los 80. Tal cual. Muy Ivana. Sulemita. Ivana Trump. Claro. Muy Ivana. Sulemita. Muy Sulemado. Un rulo acá y ya está. Sí, sí, no. Pero lo poquito que se cortó el flequillo le creció de largo. Bueno, me gusta también. A veces como que se las ponen distintas las cordinitas. Si ella se cortase el pelo por los hombro le quedaría... Divino. Muy negro. Están todas con el pelo muy negro. Claro. Muy asabal. Muy melinda. Claro, muy 90. Es muy largo el pelo para la estatura también quizás, ¿no? Claro, por eso. Bueno, hay que tener cuidado porque... Pero ella está acostumbrada a que el pelo le cubre a los pechos. Si a mí no me molesta el largo, ¿no? Qué definición. Cuanto más cerca esté el pelo del piso, más baja te ves. ¡Oh, my God! Muy bien. Tipo evangelista. Hacemos una breve pausa, nos recuperamos de todo. No, mirá el tijeretazo que se pegó. Uy, no, no, no. Y la mirada. Se lo cortó con la mirada. Sí. No usó tijera. No, pero ahí se le mordió el perro. Se le mordió el perro al pequeño. Imagínate ser el peluquero y que le quede mal. No, la cachaca, la cachaca. Ahora la llamo, ahora la llamo. Hacemos una pausa, ya estamos con ustedes, ¿eh? La maldición de la cachaca. Antes.